La quería más que su vida, y la pedió más bien usted, por eso tiene la querida, por eso usted duele, por eso tiene la querida, por eso... Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras, con su reglita de llorando a la luz de las encencias, Después se viene la noche, y aunque la noche es mi bella, le va pidiendo adiós, es el oro que le morirá. La que había más sentida, y la que dio para siempre, por eso tiene la orquilidad, por eso nos quedó muy bien, por eso tiene la orquilidad, por eso...